En tres años Recope pretende refinar la totalidad del petróleo para suplir la necesidad de combustible en el país. Con esta iniciativa dejaría de importar combustible terminado y según el presidente de Recope se generaría un ahorro entre 15 y 20 colones por litro de gasolina. Es construir prácticamente una refinería nueva, moderna, con capacidad de conversión de productos negros de poco valor en productos de alto valor en el mercado como son las gasolinas, el diésel de bajo azufre y el jet fuel. La proyección es comenzar a construir esa refinería el año entrante. Se hizo una sociedad entre Recope y una compañía china que se llama CNPC. Cada parte va a aportar el 15% de capital y el resto se está tratando de financiar con bancos chinos. La refinería se ubicaría en los mismos terrenos que tiene Recope en Limón, con una inversión de poco más de mil millones de dólares, teniendo un impacto también en fuentes de empleo. Durante la construcción, por lo menos mil costarricenses, 400 chinos, esos mil y esos 400 van a generar otras oportunidades de trabajo en la asistencia y los servicios que ellos requieren durante la construcción, que serían dos y medio a tres años. Y durante ya la operación de la refinería, unos 200 empleos adicionales a los 400 que ya tenemos. De entrar a regir el nuevo sistema de refinería, también se debe aplicar un nuevo modelo tarifario. Según el presidente de Recope, esperan recaudar el dinero para generar esta transformación y además requieren que este año la Contraloría refrende el proyecto.